Elena Rojo, nacida el 18 de agosto de 1944 en México, fue una reconocida actriz con una extensa carrera en cine y televisión. Comenzó en la década de 1960 y alcanzó la fama con telenovelas como Cuna de Lobos en los años 80, y su participación en películas como El Rincón de las Vírgenes y Canoa. También ha dejado una marca destacada en la industria cinematográfica mexicana a lo largo de los años. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su talento actoral. La reconocida actriz Elena Rojo, quien inició una andadura profesional en el mundo del modelaje a principios de los años 60, ha consolidado una vasta y varia carrera en la industria del entretenimiento que abarca el cine, la televisión y el teatro. Lamentablemente, la nombrada primera actriz mexicana falleció a los 79 años de edad el 3 de febrero de 2024. La causa de su fallecimiento ha sido identificada como cáncer de hígado, enfermedad contra la cual luchó durante los últimos duros años de su vida. Pero no solo fue esta horrible enfermedad la que terminó con su exitosa carrera. Varios escándalos y problemas protagonizaron su vida en momentos claves. Quédate y veamos la historia de Elena Rojo. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campana para no perderte más hechos históricos como este. María Elena Alamadriz Ruiz, mejor conocida artísticamente como Elena Rojo, nació el 18 de agosto de 1944. Se crió en la gran ciudad de México y cursó sus estudios allí a sus 24 años de edad. Precisamente en 1960 comenzó su carrera como modelo, al ser considerada por su familia y varios conocidos como una joven muy bella. Ella cuenta cómo fue su experiencia eligiendo su nombre artístico que quedaría grabado para su historia. A la hora que llevaron mis fotografías, oye pues que Elena, pues que se llama María Elena y que no sé qué, ay y el apellido. Ay no, pero no, necesita algo fuerte. Y este, y había esta locura pues que yo no encajaba en eso. Que decían así, rojo, pasión, sexo. Elena fue reconocida por grandes papeles en la televisión y cine mexicano, pero sin duda alguna su trabajo más grande fue el ser mamá soltera de tres hijos, Patricia, Elena y Leo, productos de su primer matrimonio. Al paso de los años y con una carrera más consolidada, empezó una relación con el también actor Juan Ferrara, cuando ella participaba de la gran aventura del zorro y Ellen. De todos modos, Juan Lamas, su matrimonio fue llevado de forma privada, por lo que generó muchos mitos alrededor. El primero de ellos fue que Ferrara era el padre de los hijos de Elena, lo cual desmintió que se casaron en 1976. A lo largo de su carrera, consolidó muy buenas colaboraciones como Felipe Calzas y Arturo Ripstein, quienes marcaron momentos importantes en su carrera. El 12 de marzo de 1976, en esta famosa película dirigida por Felipe Calzas, Elena Rojo interpretó un papel importante que la ayudó a consolidarse en el cine mexicano. La película estaba inspirada en la historia real de Las Pochianquis, un grupo de mujeres que lideraron una red de trata de personas en México en los años 50 y 60. Esta película le permitió a Rojo explorar un personaje intenso en una trama de denuncia social, lo cual fue aclamado por la crítica y cimentó su reputación como actriz dramática. Además, en un thriller dramático, Elena trabajó bajo la dirección de Arturo Ripstein, otro de los grandes directores del cine mexicano. La película sigue siendo la historia de un hombre atrapado en una isla, lo que le dio a Rojo la oportunidad de brillar en un papel lleno de matices. Esta colaboración fue fundamental para su carrera, ya que Ripstein es conocido por sus historias complejas y por llevar a sus actores a explorar personajes profundos y difíciles. Estas colaboraciones con Kaltz y Ripstein, entre 1976 y en el 78, fueron cruciales para Elena Rojo, pues le permitieron mostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos en películas que abordaban temas sociales y emocionales profundos. Este periodo la consolidó como una actriz respetada y reconocida en el cine mexicano. A lo largo de su carrera en telenovelas, Elena Rojo ha interpretado personajes de villana en numerosas ocasiones. Su interpretación de antagonistas en El privilegio de amar y Mañana es para siempre es particularmente recordada. Su habilidad para dar vida a estos personajes le ha ganado un lugar especial en la memoria del público. Elena es conocida no solo por su actuación, sino también por su voz distintiva y elegante. Esta voz profunda y grave ha sido uno de sus sellos personales y le ha permitido interpretar personajes preferidos y, en ocasiones, con un toque de autoridad y misterio. Todo este trabajo no fue en vano, ya que en 2006, Elena Rojo recibió el premio Ariel por su destacada trayectoria en el cine. Este premio es uno de los más importantes en México y representa el reconocimiento a su legado en el cine y la televisión. Además, ha ganado múltiples premios TV y novelas por sus papeles en telenovelas. Sin embargo, luego de 11 años de relación con su actual esposo, decidieron que se iban a divorciar en 1987. Estos decidieron mantener los motivos de su separación de manera íntima, lo que también provocó rumores de que la ruptura no se había dado en los mejores términos. Incluso en 1998, su matrimonio volvió a ser tema de conversación, cuando se dijo que Elena se había opuesto a que su ex esposo formara parte del melodrama El Privilegio de Amar, ante la productora Carla Estrada. Año más tarde, en una entrevista para la periodista Angélica Sánchez Vilchis, a principios de los 2000, ella misma aclaró los motivos por lo que prefirió ser reservada con aquel estelar matrimonio. Evitó hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacerme de la imagen que teníamos como pareja. Tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié, confesó Elena. Por aquel entonces, Rojo ya había rehecho su vida junto a Benjamín Fernández, un hombre alejado del medio con quien consolidó su tercer matrimonio en 1991, y estuvo así hasta sus últimos días, soltera. Esta compleja y multifacética carrera refleja el amplio alcance y la profunda huella que Elena Rojo dejó tanto en el cine, como en la televisión y el teatro mexicano, como en el ámbito internacional consolidándose como una figura emblemática y querida del entretenimiento. Hasta que se le diagnosticó y se le dio a conocer su peor adversario, la productora de la saga Vencer, Rocio Campo, relató la lucha que tuvo la primera actriz para no salir del proyecto de Televisa, que fue su última telenovela. Pese a que llevaba un gran tiempo luchando contra el cáncer de hígado, su deseo por no querer dejar de trabajar le permitió a sus seguidores verla por última vez en la pantalla chica, con el proyecto Vencer la Culpa, un proyecto de Rocio Campo mostrando su profesionalismo y amor a su trabajo. La productora de telenovelas habló sobre ello en una reciente entrevista realizada en el foro TV, narrando y confesando detalles sobre su intención de no ser retirada de su personaje, pese a que ya la había notificado que estaba en fase terminal. Esta era una condición muy difícil de tratar, ya que estaba en la fase terminal de cáncer de hígado, cuando el proyecto se encontraba en grabaciones. La famosa productora aseguró que luego de que le explicaran cuál era el estado de salud de la primera actriz, habló con ella para plantearle la idea de terminar con su personaje en el proyecto de una forma en la que no fuera necesario buscar un reemplazo actoral. Pero ella se negó rotundamente y externó sus deseos por terminar con la telenovela, algo que cumplió y ahora es su último melodrama, tras la confirmación de su sensible partida. Lamentablemente Elena Rojo murió a la madrugada del 3 de febrero a causa del cáncer de hígado que venía combatiendo y le fue diagnosticado en etapa muy avanzada. Esto reveló Rocio Campo, con quien trabajó en su último proyecto, la telenovela Vencer la Culpa. A lo largo de su despedida han salido videos motivadores de Elena Rojo que nos dejó antes de su deceso. Lo dejamos con estos videos. Niñas adoradas, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión pues obviamente para felicitarnos que vienen las fiestas navideñas, para estar todos reunidos con la familia de la mejor manera posible, con todo el amor del mundo para ellos y pasarla bien. El propósito es pasarla bien y hacerle a los demás que pasen una noche hermosa, aunque sea una vez al año. Bueno, agradezco mucho. Estoy aquí con mucho gusto para poderla saludar, mandarles mucho amor y que pasen una muy, muy feliz navidad. Ustedes pueden hacerlo, ¿verdad que sí? Les mando mil besos y sean felices. Hola, mis niñas adoradas, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo. Bueno, en esta ocasión pues vamos a festejar a las madres, a las que somos madres y a las que tienen a sus padres cerca. Algunos.